Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Fraun y como dice el mismo, la llegada del Eclat será un empujón para Ferrari y bueno, el director deportivo de la máxima categoría del automovilismo mundial cree que el piloto Monegasco llevará energía renovada a la escudería y bueno, como sabemos, para el próximo año Charles Leclerc compartirá equipo con el alemán Sebastian Vettel tetracampeón del mundo y que bueno, espero que Leclerc pueda ayudar a Vettel para el próximo año y bueno, también por lo menos ayudar a Ferrari a que siga primero el próximo año en la tabla general de pilotos y de equipos y bueno, en el primer lugar y bueno, recordemos que Charles Leclerc además fue la gran sensación, fue el debutante sensación este año después de puntuar en varias carreras y bueno, le deseo la mejor de la suerte a Charles Leclerc para que tenga buen éxito en su primer año con Ferrari y espero que, como yo ya dije, pueda ayudar a Ferrari y a Sebastian Vettel a que sean exitosos ante el equipo Mercedes que bueno, todavía sigue siendo el equipo a batir desde el año 2014 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao